Todos los 21 festejamos el Día del Abuelo con un espectáculo de primer nivel y bueno, con todos los abuelos, compartir esto con los abuelos y hoy la transmisión que ellos le hicieron a la gestión, a todo el equipo de trabajo, con tanto cariño, la verdad que nos tiraron muchísima energía, ¿no? Y bueno, en una situación socioeconómica difícil, donde hay que estar atento, donde el municipio pueda hacer mucho por una sociedad golpeada, bueno, nosotros siempre le decimos a los abuelos que estamos presentes, es decir, que por suerte tenemos un gran equipo de trabajo, mucha gente con sensibilidad, con vocación de servicio, militantes, y bueno, que estamos al servicio de la comunidad y por supuesto, siempre yo digo que San Fernando el servicio es para todos, pero la prioridad son los más vulnerables. Los más vulnerables en este caso son los abuelos y los niños, y ahí estamos. La verdad que la pasé bien, disfruté del lugar, disfruto de la gente que maneja este lugar hermoso, le estaba diciendo fuera de cámara que estuve viendo unas casas tan bellas, digo, ay, qué ganas de venir a vivir acá, una ganas de venir acá a trabajar y además como me atendieron, laburé bien, tranquila, recién decía, ojalá no salga varias veces un show así. Y entonces yo digo, hoy es un día festivo. Un placer venir y trabajar para gente tan cariñosa, tan amable, la verdad que yo la paso muy bien, la disfruto y creo que ellos también. La cultura recorre el país y sea gratis para el público, a mí me parece buenísimo, y mucha gente no puede arrimarse a un teatro y que el teatro en este caso se arrima a la gente me parece maravilloso. Hermoso, sí, están todos contentísimos, aplauden todo, están disfrutando muchísimo del show y se quiere, bueno, estamos con las fotos y muy amorosos son todos, la verdad que nos recibieron con una calidez impresionante. Es fantástico, me parece fantástico que la gente pueda disfrutar de este tipo de eventos y tenerlos en la cercanía, siempre lo importante es la cercanía. Hermoso, hermoso y que estoy muy agradecida lo que están haciendo por nosotros, todo lo que están haciendo en el barrio, en San Fernando. Hermoso, como siempre, muy bueno, muy agradecidos todos, muy lindos. No estamos olvidados, así que bien. Está muy bueno, muy bueno, hay unión, hay unión. Se trabaja muy bien, nosotros tenemos un polideportivo destinado exclusivamente a los jubilados, tenemos muchos clubes jubilados en el distrito, realizamos muchas colonias, muchas actividades en los polideportivos, en los espectáculos que hacemos. Y bueno, la participación nosotros tratamos que todos aquellos que entregaron durante 50 años muchísimas cosas al distrito, mucho esfuerzo, mucho trabajo, devolverle entre toda la comunidad, es decir, que pasen, es decir, cuando un retiro de su trabajo, es decir, con felicidad.